Nosotros creemos que este esfuerzo que están haciendo los maestros está dando frutos. Hoy día en números absolutos, más de 54.000 maestros han aprobado con nota 11 o más la prueba. Obviamente nosotros no queremos profesores de 11, hemos solicitado nota 14 aprobatoria y es el 11% de maestros 15.776 lo que han aprobado esta evaluación. Estamos seguros que estos maestros con sus mejores condiciones y luego de pasar una segunda evaluación institucional permitirán que nuestra educación vaya mejorando. ¿Y cómo va el proceso, ministro, de investigación respecto al problema que hubo con la filtración de la prueba? Está en el Ministerio Público, ya he informado que el Ministerio de Educación se ha personado a este proceso como parte civil agraviada. Hemos hecho una reflexión pública también sobre el tema, solicitándole al Ministerio Público y al Poder Judicial que estos procesos que tienen que ver con la educación del futuro del Perú, de los niños y niñas, tengan sanciones más drásticas y las condiciones de investigación se den en las condiciones más rigurosas. No es posible que estos amaros anden libres nuevamente y todavía pretendiendo postular a la carrera pública magisterial después de haber sido encontrados flagrantemente en delito.